¡Que se escuche! ¡Que se escuche! ¡Que se escuche! ¡Buenas noches, San Diego! ¡Buenas noches, San Diego! ¿Cómo estamos, San Diego? A ver, nosotros queremos saber si aquí se van a hacer un grito mexicano. Ok, we're going to play some music. And I'm going to show you how it goes real quick. ¡Buenas noches, San Diego! ¡Buenas noches! ¿Están listos para probar con esto? ¡Buenas noches, San Diego! ¡Buenas noches, San Diego! ¡Buenas noches! ¡Ya están listos! ¡Canta y no llores! ¡Por qué cantando se alega, cielito lindo, los corazones! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! ¡Por qué cantando se alega, cielito lindo, los corazones! De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. Es el lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. ¡Eso es para los chiquitines! ¡Uuuh! ¡Jajaja! 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 ¡Yo bien quisiera que todas las semanas llegue con mi. Todo primero que grababa. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Que piu-tara bonito, chiquitita! con las morenas quiero desde que supe que morena es la virgen de Guadalupe es quien sabido que el amor de Morena nunca ha sentido y no se me vayan mis divas saca tu botaquito cielito lindo me lo sacando que si tu tienes miedo cielito lindo yo estoy temblando saca tu botaquito cielito lindo me lo sacando que si tu tienes miedo cielito lindo yo estoy temblando ajá, ajá, ajá a que risa me da en ver, en ver, en ver tu tira la falsedad ajá, ajá a que risa me da en ver, en ver, en ver tu tira la falsedad ajá, ajá 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 Nación, los remosos son gananadas, de las manos al hundido del cañón, cual es la hija que tomará el himno de la libertad. ¡Eso es calma! ¡Hey, hey, hey! Las mujeres y los hombres, por su patria, la vida con valor, valentina y resucitada. Vengan a donde lo nunca moría, mi heredita moría, vengan al lado de su agua. ¡Ay, yo me muero donde quiera, la raya y la primera, toda tu vida me pasó. ¡Ay, yo soy hembra de la vela, sin echar un plazo, les pongo a balazo, sin echar un grito, de medio los quito, ahí en la trinchera, allá donde quiera, me muero de veras, por mi madridia. ¡Un grito mexicano! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Gana! ¡Diezas palmas! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Over there. Hi, ma. I don't think that was my mom. That was somebody else. But hi. Bueno, ma. I guess that here's my family. Hola, ma. ¿Cómo estás? Muchas gracias por todo lo que ha hecho por mí. I hope you're proud of me. Gracias. And my daughter, too. Nadia, I love you. Give it up for the ladies in the house. 23 years together as a group. My name is Cindy Shea. I'm the founder. Yo soy la fundadora de mariachi divas. ¿Puedo hablar en español también? Pero yo no quiero porque ellos y los gringos no van a entender nada. Me van a sentir más. Y después van a decir, no me gusta de mariachi porque si no hablan en inglés, después tiene problemas. So, I'm going to speak English better, okay? That's okay, right? Okay. También, chino. Dile que por le do. All right. All right. So, we hope you're enjoying the music so far, Maria Chirios. If you don't know, it's 23 years together. It's a long time. I started the group when I was five. I did. I was an entrepreneur. Kindergarten was like, wow. Wow. I'm going to be somebody. Yes. Yes. All right. We're about to release our 18th album. And I thought it'd be fun to give you a little piece of something that's on there without giving it away. But this is a very toxic song, you know? Little toxic songs, right? That's what you guys call it. That's the word of the... A ver. Vamos a cantar esta canción, pero es dedicada para todas las tóxicas. A ver, a ver, a ver. ¿Y dónde son los tóxicos? ¿Estás así? De la madre. No me. I'm not tóxica. Oh, sí. O de divas. A ver, vamos a cantar esta canción. La canta conmigo. Que se siente ser feliz Solamente cuando tomar No llegar a este vacío Porque únicamente es mío Por eso es que te abandona Y es que siempre ha sido así Lo que quiero, lo consigo A tu nombre alzó mi copa Porque dormiré con otro Y tú soñarás conmigo Te lo dije corazón Quien lastima el corazón Siempre tiene su castigo ¿Cómo dice? Dime como quieres Que por más que llores Y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad si me arrepiento Por haberte conocido Créete ¿Por qué causas pena que hay nada? Creo que en realidad Tienes problemas ¿Cuánto quieres que te paguen? Solo quiero que te laigues Y arriba las viejas Son las tóxicas de ofendida Te lo doy Que sueña En efectivo Y esa canción Va dedicada A la diva de la doña Johnny Rivera Sí señor ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Sí Que merezca el sacrificio Porque el día que nos dejamos No entendí como el final Presumías de amores nuevos Yo no sé Sin parar y dime ¿Cómo dice? Si lo hiciste día mentira Yo sí lo hice Eso Mientras tú sabías De mi alma Otro amor Se iba metiendo Y se me hace Muy difícil Olvidarlo y regresar Amadas y todos Ya no dejan de pensarlo Pero tú también Si vuelvo Dime ¿Qué me vas a dar? Nadie da pasos de mal Hay que en vivo de ilusiones Si otro gano por lo que hace Yo también Quiero ganar No me gustan las mancuernas No me gustan las mancuernas Ni tener a dos a un tiempo Ni tener a dos a un tiempo El que sirve a dos amores Con alguna que le da mal Ahora sí que se escuche Pero déjame pensarlo Pero déjame pensarlo Pero tú también Si vuelvo Eso Nadie da pasos de mal Nadie da pasos de mal No me gustan las mancuernas No me gustan las mancuernas Si otros ganan Pongo que hacer Yo también Yo también Yo también Quiero ganar No me gustan las mancuernas No me gustan las mancuernas No me gustan las mancuernas I would like to introduce... Yeah! Alright! Alright! Well, if you didn't notice, we're kind of a multicultural group Proving that mariachi music is really truly for the whole world and it's the most beautiful gift from Mexico, because we can all love it It's a music mundial It really is. Our group has always been multicultural and I didn't try to make that happen Just living in LA and California was really easy. We had our representing back here, Guatemala, Mexico Peru, Peru Que más Cuba Gringas Chicanas Speaking of Cuba We have two Juanas here A lot of times people ask us what's the difference between the boys and the girls Why should you get the girl mariachi and not the boys because we're cuter and we're more talented and cuter Anyhow, we're also strong We're strong because we hold the babies while we still work for nine months and do stuff like this Give it up for Rachel expecting her first baby boy! When I found Rachel in Los Angeles I said you should be a mariachi diva because she plays such a beautiful flute and I want to bring her She said I'm from Havana, Cuba I don't know anything about mariachi but let's do it And how many years has it been already? Almost five years, yes So I was thinking we could feature her in a different way that you've probably heard this next song we're going to play It's a composition by Ruben Fuentes who recently passed away who was a great icon in the mariachi genre of music This song is actually a gift from Venezuela It's a joroco called La Bikina Do we know it? You might have heard it with Luis Miguel You might have heard it with soloists and different people around the world But today you're going to hear it played by the beautiful Miss Rachel I hope you enjoy that It's a bit of a little bit of a Here I hope you enjoy that My libid I will be theoul We will Lastly Tooh The Gracias por ver el video 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 Give it up for the moms in the house Yes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video A continuación tenemos una música para ustedes ¿A quién le gusta el señor Vicente Fernández? Entonces que se haga bien fuerte desde aquí hasta Guadalajara, ¿sí señor? Y hasta el cielo por supuesto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Este amor Apasionado Andando todo alborotado Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé querer Sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero sé que fue el momento De perder Tú tenías mucha razón De agotazo al corazón Y me muero Y me muero Por volver Y volver Y volver Y volver Y volver Y volver 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 En tus brazos Otra vez Llegaría hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Y ese grito de la gente Nos dejamos hace tiempo Pero se llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver A ver todos A tus brazos otra vez Llegaría hasta donde esté Llegaría hasta donde esté Llegaría hasta donde esté ¡Gracias! 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 ¡Lid birba! ¡Gracias! No se puede ir gira No se puede ir I'm just making a big deal out of this... cause I'm with you zeitgeist, the shortest one I'm gonna be- I'm gonna give you 5 more seconds of this... Thank you Okay Okay, there we go Alright... We're good now y'all having a good time? Its almost time for fireworks Pretty cool Si no te noticen, tenemos un conguera aquí, no es normal con los mariachis, pero somos un poco wildes y nos gusta estar de la caja y tener un buen tiempo. Malena es también de Havana, Cuba. Es un O.G. con las tibas 23 años también. She goes back y forth, de Havana, Cuba, a Los Ángeles, back y forth, entonces cuando ella está en la ciudad y se puede hacer aquí. Maybe we can give them a un poco de taste de algo de tu país. Yeah, we might need a little crowd participation so you gotta pay attention to this one. ¡Y que viva la música! ¡Gracias! 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 Mi corazón se enloquece y me empieza a palpitar Se emociona, ya no razona, no lo puedo controlar Se emociona, ya no razona y me empieza a cantar La canta así 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 Bidi bidi bambam Bidi bidi bambam Bidi bidi bambam Bidi 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 bambam Bidi 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 bambam Bidi 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 b Cheerio Cada vez pasOS Cada vez, cada vez Os ven han hecho las pasaciones Come on, who are some dancers? Everyone in your feet More bang Boobina Y se emociona, se emociona, que no razona, no lo puedo controlar Y se emociona, se emociona, que no razona, y se empieza a cantar, cantar Me canta así, así, así Y se emociona, se emociona, que no razona, no lo puedo controlar Y se empieza a bailar, tomé, tode su esp幕, todos, vamos a nos ver Baila, baila es thankful, y vuelve una de las cinturas, todo, glatano sin ataque, y grite, grite con lot library ¡Oh cariño, ey, 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 vivid! Baila, baila es a peculiar un ritmo, un ritmo sin igual, también se queda sentado ¡Todo, vamos a ver! ¡Gracias! ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Otra, otra, 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 otra! Espero que se escuche bien el grito mexicano. ¡Gracias! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo제 a mire, pero su Hamb pistola! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Y que se escuchen esos gritos mexicanos! ¡Y que se escuchen un grito para el Mareas y Vidas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Buenas noches a todos y bienvenidos a Viva la Música! We invite you to look to the skies high above SeaWorld as we light up the night with our Latin Music Fireworks Spectacular. Let's get it now, let's get it now. Turn the music back to hear the sound. Let's get it now, let's get it now. It's good to tell you what you gotta do. We gotta do it, we gotta do it. We gotta do it now. We gotta do it, we gotta do it. We gotta do it now. We gotta turn the music back to hear the sound. Let's get it now, let's get it now. Ain't nobody got to tell you what you gotta do. We gotta do it now. We gotta do it now. We gonna do it now. Y ya está. 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 Y ya está.